Muy bienvenidos a el natatorio del Club Deportivo Unión Progresista. Los invitamos a todos chicos, a los que están en la pileta, por ahí que se arrimen un poquito, si pueden venir para acá. Vamos a desarrollar un emotivo y sencillo acto. Un día como hoy, un 8 de enero, pero del año 1989, el Club Deportivo Unión Progresista cumplía uno de sus sueños más anhelados para que sus socios y para que la gente de San Carlos Sur tengan un lugar físico, un lugar especial en la época estival. La época de verano era muy llamativa y el Club Deportivo Unión Progresista necesitaba tener su natatorio. Hoy hace precisamente 23 años de que ese sueño se logró gracias a aquellos dirigentes realmente con características de visionarios. En aquel momento como presidente Rubén Darío Ya y como tesorero Felipe Lehmann y otros tantos que acompañaron en la comisión directiva, estaban dando el puntapié inicial y se estaban arrojando aquí a la pileta con mucha satisfacción y con mucha alegría, dando la noticia de que Julián Progresista tenía su natatorio. Así que en ese momento también el primer profesor y la primera persona que cuidó a todos los que se bañaban, Marcela Antieni, que la tenemos aquí presente, y estaba también María Dolores, ¿quién? Gabriela Zwick, que no pudo venir hoy por razones de compromisos contraídos en otros lugares. Y bueno, también la teníamos a Esther Cook, que era de alguna manera quien fue la primera integrante de la subcomisión de pileta y que llevó adelante los pasos como para poder ordenar el natatorio Unión Progresista. Así que yo a todos ustedes por estos 23 años les voy a pedir un fuerte, pero un fuerte aplauso para aquella gente que fueron visionarios y que hoy el Club Eportivo Unión Progresista está teniendo este subnatatorio que en el día de hoy obviamente va a llevar un nombre muy especial. Estamos haciendo este acto porque nosotros el año pasado cuando el club cumplió 90 años, en el 2011, hemos resuelto que distintas dependencias de la institución lleven el nombre de aquellas personas que de una u otra manera han dejado plasmado gran parte de la vida institucional. Entonces, es muy importante para nosotros que en esta ocasión este natatorio vaya a llevar el nombre de Felipe Lehmann. De todas maneras, antes de que le hagamos descubrir la plaquita que está acá, que ya todos la conocen y la vieron, pero lo vamos a hacer en forma oficial, yo voy a dar lectura a esta carta que dice lo siguiente Querido tío Bubi, estoy contenta porque esta pileta lleve tu nombre. ¿Sabés por qué? Porque fuiste un visionario. Porque San Carlos Sur tuvo la pileta para que muchos pudieran disfrutar de ella. Porque el Depor tuviera este lugar de reunión de socios y no socios. Porque aquí aprendieron a nadar mis hijos, aquí hicimos amigos, Milono, Quesada, Rochi, Lehmann, Pus, Yai, Cook, y aquí siguen disfrutando mis nietos. Por todo esto y por muchas otras cosas que hiciste, te mereces este reconocimiento. Tu ahijada, Esther. Por fuerza mayor y compromiso, no puedo estar con vos, pero este mensaje está hecho con el corazón, con la familia Pus, y tu hermana Chichi, que está orgullosa de vos. Así que... Esta es la nota que hemos recibido. Bueno, invitamos a quienes en aquel momento eran los encargados, ¿no es cierto?, de esto. Después, si Felipe quiere decir algo, si Pinocho quiere decir algo, pero los invito a quien fuera presidente en ese momento de la institución, a Rubén Darío Yai, conjuntamente con Felipe Lehmann, conjuntamente con la primer bañera, y algunos de los familiares, ¿no es cierto?, de Felipe, a que descubran la plaquita esta, que ya va a llevar en forma oficial y definitiva, el nombre del natatorio de Felipe Lehmann aquí en el Club Deportivo Unión Progresista. Los invito a que... Bueno, así de esta manera, entonces descubrimos y dejamos oficialmente inaugurado el natatorio del Club Deportivo Unión Progresista con el nombre de don Felipe Lehmann. Está bien escrito y todo. No hubo error. Sí, con este hombre que tengo acá al lado tenemos una anécdota muy linda, que por un momento fue difícil llevarla, pero bueno, tuvimos la suerte, gracias a la fiesta argentina de la cerveza, a salvarla. Llegó por allá el mes de enero de 1988 y queríamos hacer la fileta de natación. Veíamos que las instituciones de San Carlos Centro con los colectivos hasta la estación de servicio se llevaban todos los chicos a San Carlos Centro. Unión Progresista tiene que tener un natatorio. Y empezó toda la comisión directiva a trabajar. Llegó fin de año, prácticamente la pileta ya estaba terminada, pero se debía. En aquel tiempo eran 25.000 dólares, más o menos lo que debíamos. Todos los cheques a la fiesta argentina y provincial de la cerveza, con tal que el tiempo nos ayude. Recuerdo que el primer sábado a las 12 de la noche nos encontramos con Felipe recorriendo la plaza y nos echamos un abrazo, porque la fiesta era un éxito y porque teníamos paga la pileta de natación. Esa es la neta que quería contar. Gracias y felicitación a la comisión directiva. Como fue así. Felipe, ¿quiere decir algo? ¿Quiere agregar algo? La pileta es uno de los recuerdos más lindos que me dejó el club. Todas las cosas fueron lindas acá. Pero la pileta, yo la ansiaba porque yo de pibes sabía nadar. Algo increíble en aquella época que en los años 1934-1935 había un pibe que sabía nadar. Nadie sabía nadar porque no había piletas en ningún lado. Había que ir al río o algún canal de desagüe o lo que sea. Y a mí siempre me gustó nadar. Bueno, vamos a dejar al lado eso. Y me llegó el turno estando acá en la comisión. Yo era tesorero en esa época y le dije muchachos vamos a hacer la pileta. Con la ganancia de la fiesta de la cerveza la vamos a destinar exclusivamente para la pileta. Y así se hizo.